Bienvenidos a otra lección más, para esta lección aquí en cómo escribir en letra cursiva vamos a aprender a escribir las partes de la cocina en letra cursiva así que tenemos como primera palabra cocina, tenemos aquí cocina luego vamos con horno, aquí tenemos también esta palabra horno vamos también con heladera, es también válida para este ejercicio tenemos aquí estufa, aquí lo podemos hacer de esta manera tenemos aquí estufa, lavavajillas también es válido lava, vajillas, vajillas o vajilla como lo quieren escribir aquí también lavar ropa, lavar ropas, ropas aquí también es válido tenemos aquí lo que es la tostadora tostadora tenemos aquí también lo que es la licuadora licuadora, licuadora, tenemos aquí también lo que es el batidor es bastante, aquí el batidor, batidor tenemos aquí lo que es la escoba la escoba y vamos nuevamente aquí, tenemos aquí lo que es el recogedor recogedor lo que es el trapero es válido también voy a apuntar aquí la canilla que es la canilla tenemos aquí también lo que es el sartén sartén tenemos aquí lo que es la cacerola es válida también, cacerola tenemos la olla a presión hacemos aquí olla a presión escribirla aquí en este renglón olla a presión tenemos aquí lo que es el abrelatas abre latas vamos aquí, en esta parte vamos aquí a este lugar tenemos lo que es el sacacorchos sacacorchos tenemos también lo que es el tenedor o tenedores como lo quieran escribir la cuchara tenemos también la cuchara tenemos el cuchillo cuchillo tenemos también el cucharón tenemos aquí lo que serían estas palabras también son válidas lo que es la taza vamos a escribir aquí lo que es el vaso vamos a escribir aquí lo que es el plato y aquí la jarra y por último tenemos estas dos palabras también tetera y mantel escribirlo aquí de esta forma mantel mantel bueno, espero hayan comprendido un poco este ejercicio y la intencionalidad del mismo y la taza nos queda que es el p 알�ro